¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está mi gana bailando? Cargada de su juguita bailando Cargada de su abuelita bailando Negra, samba, marquete unante Siempre adelante Negra, samba, marquete unante Me cueste lo que me cueste Voy a lograr tu cariño Es la palabra de amor Arriba, arriba No me cueste, arriba No me cueste, arriba Let's get ready to rumble Opa, candom star Opa, candom star Opa, opa, opa Opa, candom star Opa, candom star Opa, opa, opa Opa, candom star Can I run again tan for me? 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 What the hell do you want to say? ¡Gracias!